a situaciones que se han desarrollado en la ciudad específicamente, que bien lo hacía mención, se han articulado no solamente con el eje preventivo, sino también se encuentra activado ya tras las investigaciones correspondientes con la unidad especializada de DINASED, que se encuentra realizando las investigaciones correspondientes. Sin embargo, ello también se encuentran activados en el sector de la ocurrencia de esta situación que lamentablemente suscitó. También se encuentra policía judicial, antinarcóticos, pendientes para poder realizar las actividades investigativas correspondientes, no solamente de derechos, sino de algunas situaciones también que se podrían suscitar. En este caso, Freddy, se ve por parte de Policía Nacional, es importante que la ciudadanía conozca que no solamente se está activado lo que es la parte preventiva, es decir, el policía uniformado, que lo vemos ya sea en las principales calles, plazas, parques o en las unidades policiales en cada uno de los sectores, sino también con sus ejes de inteligencia, así como también de la parte investigativa, como mencionaba, con policía judicial, antinarcóticos y unidades especiales, como es la unidad de mantenimiento del orden, que se encuentran realizando actividades antidenincuenciales, justamente en lugares de mayor afluencia y en los ejes viales. Ahora, si le rogaría, así como para entender la cosa, para entender el asunto, podríamos ir, no sé, en los temas más álgidos, de un poco de mayor gravedad, tanto como por crimen como por lugares. Podríamos hacer un poco esa digresión así, entonces decimos, mire, hay problemas de asesinatos, de robos, de carros, de personas, se ha incrementado y en tal lugar, en tal lugar, de la provincia de Loja, obviamente, que un poco nos corresponde. ¿Podríamos detallar eso? Porque a uno se le ocurre, dicen, en Catamayo, por ejemplo, la cosa es difícil. ¿Es cierto eso? Ya lo vamos a ver, con sus estadísticas, usted nos va a demostrar en dónde hay conflicto. Justamente, como bien lo mencionas, Freddy, la dinámica de la delincuencia es variante, importante establecer esto. Sin embargo, de lo que se maneja en la herramienta del CMI, el cuadro de mano integral en relación a las situaciones de violencia y delincuencia, se puede verificar que existe una reducción en relación al año anterior. Sin embargo, a ello, la percepción de seguridad es justamente lo que la ciudadanía vive día a día, sin embargo, a las estadísticas que se tenga. Importante aclarar esta situación. Es fundamental. Sí. Entonces, como mencionaba en un inicio, el distrito Loja, justamente, se encuentra realizando actividades preventivas en los lugares de mayor afluencia. En este caso, se encuentra personal trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 19 horas, de manera continua en el mercado mayorista. También hay personal permanente en lo que es el mercado centro comercial. En los principales parques también se encuentran personal designado en horarios similares. Anexo a esto, podemos indicar a la ciudadanía que se encuentran también las unidades patrulleros, justamente, a cada circuito o que corresponden a cada barrio, para poder brindar tanto el patrullaje preventivo, como los auxilios para poder atender a los requerimientos ciudadanos. Además de ello, contamos con el grupo de operaciones motorizadas, que justamente ellos también apoyan, principalmente, en lugares estratégicos, así como realizando acciones operativas y antidelincuenciales, operativas antidelincuenciales. Entonces, justamente, uno de ellos que muy amablemente la prensa pudo cubrir, se la realizó en el mercado centro comercial, donde no solamente estaba justamente el grupo motorizado, sino, yo digo, articulado con todos los ejes que cuenta la Policía Nacional. Entonces, en este caso, Freddy, se puede ver justamente la dinámica que se tiene por parte de Policía Nacional para garantizar, en este caso, la seguridad ciudadana y que la ciudadanía pueda percibir, justamente, y tener esta percepción de seguridad. Sin embargo, a todo eso que realiza la parte preventiva y que es visible, se encuentran las unidades investigativas realizando, justamente, las actividades correspondientes para poder que los delitos sean puestos a órdenes de la autoridad competente y desarticular, justamente, estos grupos delictivos en su momento. Ahora, claro, y podemos entrar con el tema grande, ¿no?, de la delincuencia organizada. Organizada. Hubo capturas hace poco. ¿Usted nos puede explicar, Mayor, así, saliéndonos un poco de la formalidad del tema de los padres. ¿Cómo es que se introducen estos grupos delictivos que son de alta peligrosidad en el país? ¿Cómo es que también incursionan en Loja? ¿Cómo es que habitan en Loja? ¿Cómo es que se asentaron en Loja? Y, obviamente, si están entre nosotros, ha de ser para delinquir, pues, ¿no? Ustedes hicieron una gran captura, entiendo, de tiguerones, de grupos de los… más bien de los choneros, más bien de los choneros. Entonces, uno se explica por qué. Dice, o sea, ¿cómo vienen estos grupos que son potentes a Loja? ¿Nos puede explicar usted? Freddy, justamente, Loja no es una excepción a lo que es el país. Sin embargo, esto tenemos la fortaleza de que Loja es una ciudad oculta, una ciudad unida, gente que propende a que el prójimo se encuentre bien. En este caso, la parte que compete a la seguridad ciudadana es un trabajo conjunto. Y, nuevamente, aplaudo, justamente, a la ciudadanía lojana por ese ímpetu de querer vivir en una sociedad tranquila. En este caso, frente a situaciones que salen de la normalidad, la ciudadanía, en algunas ocasiones, ha podido brindar información frente a situaciones anómalas. Y este ha sido el disparador también para que se pueda verificar y, justamente, tener los resultados que bien lo mencionas, Freddy. Claro, pero la pregunta es, ojalá nos pueda contar, ¿cómo hacen estos grupos? ¿Por qué se asientan en Loja? ¿Por qué, o sea, vienen de tan lejos? Entiendo que son grupos organizados que operan en ciudades grandes, en ciudades de la costa. ¿Por qué en Loja? ¿Qué condiciones favorables hay en Loja para que ellos vengan? Porque nosotros aquí peleamos, le cuento mayor, así, en corto, ¿no? Aquí nosotros peleamos todos los días con el alcalde, con los concejales que se han comido cinco bodegas de arroz y no hacen nada, huecos por todo lado. Pero de ahí no pasamos, ¿no? O sea, no, no. Esta no es una ciudad complicada. Y porque a veces somos tan mensos, más bien elegimos lo que hemos elegido y por eso tenemos lo que tenemos. Pero no somos una gente violenta acá en Loja. Es decir, ¿cómo damos pábulo para que ellos vengan? Ojalá nos pudiese contar usted, o sea, ¿por qué hay condiciones en Loja que son atractivas para estos grupos? Este, justamente, Freddy, para que suceda alguna situación delictiva, debe haber la oportunidad, ¿sí? Y en este caso, Loja no es la excepción de todo el territorio. Claro, claro, pero ¿por qué? Ojalá, le digo, nos pudiese contar, o sea, ¿cómo son esas condiciones? ¿En dónde están para un poco ya irlas conociendo? Porque como nosotros nos tratamos de ser tan mansos, tan nobles, tan buenos, ¿qué creemos, salimos y que no pasa nada en Loja? Y de repente, si se está cocinando algo fuerte por ahí, Mayor, a eso me refiero. Ya, justamente, Freddy, a ver, vuelvo al tema. La situación de actividades delictivas siempre van a buscar una oportunidad. En este caso, Loja no sería la excepción de algún territorio. Mientras más ellos pudieran expandirse, en este caso, me imagino que tendrían más retribución en situaciones económicas principalmente. O sea, buscan cobertura. Posiblemente es uno de los factores. Ya. Posiblemente es uno de los factores. Sin embargo, en este caso, como bien lo mencionaba, Loja es una ciudad que busca la seguridad del prójimo, en este caso, y gracias a situaciones que se ha podido tener información de la ciudadanía frente a situaciones anómalas, frente a actividades inusuales, es donde se puede operar y justamente garantizar la seguridad ciudadana. De hecho, como bien lo mencionaba, Freddy, han habido algunos resultados importantes y que gracias a esto se ha podido poner a órdenes de la autoridad competente a personas que han estado al margen de la ley, justamente en este caso de organizaciones terroristas, de este tipo de organizaciones que no buscan más que la intranquilidad ciudadana. ¿Y usted cree que estamos liberados de eso ya con estas capturas o sigue proliferando por ahí el peligro? Lo que tenemos que tener en cuenta, Freddy, es que todos hacemos la seguridad. Todos, justamente. Entonces, no es algo a lo que no se vaya a estar expuesto. Sin embargo, nuestra fortaleza es ese trabajo en conjunto. Pero es que hay que decirle, por ejemplo, a la ciudadanía, ¿cómo se los advierte? Es decir, ¿cómo la ciudadanía, la gente que somos ya demasiados sanos, ¿cómo se puede denunciar, por ejemplo, que en un barrio hay personas? ¿Cómo los pueden identificar? Es que ese es el punto. El punto es como, por ejemplo, cuando ven a los migrantes que ya sabemos que vienen del Caribe. Ya todos se los conoce, los identifica, porque son grandulones, el dialecto y todo eso, el color y todo eso. Estos ya se saben, estos ya sabemos de dónde vienen y pueden denunciar, de repente los ven haciendo alguna tontería. Pero a los otros son muy nuestros, con las mismas características casi que cualquiera de nosotros, y no van a ser fáciles de identificar. Por eso sí sería bueno que la policía, y es lo que conversamos con un amigo, que sería que ya la policía nos vaya diciendo cómo tienen que advertir, cómo tienen que descubrir eso, cómo se da cuenta de que estas personas están en algo mal. Entonces, la ciudadanía denuncia a la policía. Obviamente, el tema del ECU-900 sí es un problema, le comento que sí es un problema, no genera ni una sola gota de confianza, no es muy operativo el ECU, ya sabemos que no lo es, ninguna persona se atreve. Sí, buenos días, ECU-911. Entonces, vea, le comento que aquí hay un grupo de gente que a mí, déme su número de celular, ¿de qué parte no me está llamando? ¿En qué lugar los conoció? ¿A qué dedica el tiempo libre? No, pues ya hermano, ya es de base. Entonces uno dice, se hace que cierra nomás el teléfono. Y ahí ya cierra el teléfono. Entonces, extrañábamos lo que era la policía antes, el 105 creo que era antiguamente, ¿no? Policía Nacional era. Vea, señor, acá inmediatamente llega un patrullero. Y efectivamente que llegaba el patrullero, aunque sea a cabo de 18 horas, pero llegaba, llegaba ahora, no. Se demora más en interrogarlo a uno que da la... Entonces nadie se atreve a hacer ese tipo de denuncias. Ese es un tema que ustedes deberían analizarlo con la autoridad civil, con el gobierno. Deben analizarlo. Ese eco es un fracaso. Ese es un tremendo fracaso. Ese es el que contribuye más bien, que ha abonado para que haya seguridad, porque hay miedo llamar al eco 911 mayor. Entonces, por eso les digo, debe haber otra forma de que más bien se acerquen a los barrios donde hay esta SUPC, ¿está bien? Y ahí le digan, vea, a tal cuadra, a las cuantas cuadras, hay un grupo de personas que a mí no me gustan. No me gusta nada su cara, le dice al poesía. El poesía le dice, a mí tampoco, me gusta la suya. Y así, el hecho es que se va aportando, se va aportando con algo. Claro que sí, Freddy. Importante la reseña que nos indica Freddy en relación a cómo se desarrollaba las actividades antes y el día de hoy. Sin embargo, a eso, Freddy, importante indicar, primero identificar, ¿no es cierto?, actividades inusuales, que bien lo mencionabas. Por ejemplo, Freddy, siendo muy precisos en la conversación que tenemos, si es que tú tienes o se pasan a vivir unos vecinos a la casa de al lado, y tú, por ejemplo, ves que solamente salen de noche, por ejemplo, que reciben visitas, amigos, y salen en la madrugada, que no se dedican a alguna actividad laboral, por ejemplo, o que a su vez van y viene gente, solamente le visita, viene gente y se va, viene gente y se va. Eso es una situación anormal, una situación que no lo tienen todos los vecinos. Es un disparador o una alerta que se tiene frente a esta situación. Y mucho más si es que, por ejemplo, andamos un poquito y son vehículos que están polarizados, son vehículos que no tienen placas, son motocicletas de las mismas características, entonces, ya son situaciones que son fuera de lo común, porque no cumplen las condiciones que regula, en este caso, la normativa de tránsito, para poder identificar de dónde es el vehículo y de qué se trata, o quiénes están en su interior, si es que se encuentran polarizados. Entonces, son este tipo de situaciones que están fuera de lo común, qué se las debería identificar y comunicar. Muy bien, lo que se decía en este caso, Freddy, de cómo tener una comunicación más directa con la policía. En este caso, recordemos, Freddy, que el trabajo es en conjunto. La seguridad ciudadana es un trabajo entre las autoridades, la comunidad y obviamente la policía como ejecutor. En este caso, importante, Freddy, tener estos canales abiertos con policía, como lo es a través de la policía comunitaria con las actividades preventivas comunitarias. Es importante aquí recordar que para los barrios existe un policía comunitario que trabaja directamente con estas organizaciones barriales, sí, y que está pendiente para, en este caso, recuperar a veces espacios que son los que generan inseguridad en muchas ocasiones, para poder hacer capacitaciones. También, en lo que se refiere al chat comunitario, para poder alertar frente a alguna situación. Y también, en este caso, recordar que los compañeros también proporcionan justamente los números de teléfono para que se pueda alertar frente a alguna situación. Además de ello, también tenemos lo que es, dentro de las actividades preventivas comunitarias, el botón de seguridad frente a alguna situación de emergencia que lo pueden activar y se puede dar la respuesta acorde a donde se tiene registrado el lugar de la persona que lo activó. Muy bien. Vamos a poner a consideración ahí las líneas telefónicas del 725-400, el celular 099-43-4095, para mensajes o llamadas. Si quieren aprovechar los últimos minutos que nos quedan con el subcomandante de la zona 7 de Policía de Loja, para alguna situación que podamos tener preocupación. Le preguntaba yo, Mayor, también, por ejemplo, los cantones. ¿Hay algún cantón que evidencie un poco más de riesgo? ¿Hay problemas en la frontera? ¿Hay problemas en la frontera? ¿Hay problemas en Catamayo? ¿Hay problemas en Zaraguro? Buenos días. 725-400. Le escuchamos. Adelante. Estimado doctor, ¿cómo me va? Con mucho respeto al mayor. El día de ayer ya tuve una situación de hurto y se llamó a la policía. Pasaron dos patrulleros. Se les alzó la mano y ninguno se detuvo. Pero más bien saludan como que... Yo no sé si hay algún patrullero designado justo para la cuestión en la que uno se llama al EPU. Y nunca nos pudieron resolver el problema. ¿Por dónde fue eso? Eso fue en pleno centro, aquí cerca, en San Sebastián. Pasaron dos patrulleros. Pero no se ha de haber dado cuenta, probablemente. Es posible, ¿no? No, no. Es posible que no vieron. Bueno, creían que la estaban saludando. Cuando yo sea alcalde de esta ciudad que está abandonada, ya tengo gente, de hecho, el policía. Eres mi estimado doctor. Pensaron que nosotros la estábamos saludando porque echaban la mano. Pero no se detuvieron. Usted le saluda como saludando, pues, o sea, perdón, le alza la mano como saludando, pues, los otros también saludan, pues, son educaditos. Sí, pero le está haciendo el gesto de detención, pero continuaron. Entonces, ¿de qué apoyas? Ya, muy bien. Claro, a lo mejor pensaba que le estaba hablando dedo para que los lleve a algún lado. Hay que hacer bien la mano ahí fuerte porque hay que identificarse ahí. Hay problemas, en verdad. 725-400, le escuchamos. Adelante. Muy buenos días, doctora Ponte. Gracias por la oportunidad. Un saludo al señor comandante. El comandante le escuchaba con atención. Dice que, por ejemplo, uno se denuncia cuando hay carros polarizados, que no tienen placa. Yo quiero denunciar porque los moradores de aquí, de este barrio donde yo vivo, ya estamos cansados de un policía, lamentablemente, que convierte la calle en cantina, en discoteca, un hombre, pero, discúlpeme, doctora Ponte, en la banda, lamentablemente. Vive ahí, yo no sé si la policía les controla. ¿Y cómo sabe usted que es policía? Porque vive en frente de mi casa. Y está con el uniforme. Yo he llamado al ECO 911 y nunca van. Este tipo, estamos cansados de este policía. Y puede dar un detalle más próximo de la dirección. Más o menos es en la calle, yo he llamado al ECO 911, en la calle Pedro de Leones. Créanme que han... Patrulleros borrachos a la madrugada, tomando. Yo no sé si cuando estos policías se presentan, los moradores se hacen soplar, como nos hacían soplar en el cuartel, por ejemplo. Este es un policía, pero de lo más bajo. Los moradores nos hemos levantado. Por favor, no hagas bulla. La otra calle... Yo le alcancé a ver, decía C-17 del patrullero que estaba estacionado porque no tenía plata. Entonces, por favor, señor comandante, si son los mismos algunos miembros de la policía, pues que hacen quedar mal. Yo le decía el nombre de la calle, la otra intersección. A ver, es la calle Pedro de León, entre Darro Puecas y Francisco Costa. Ahí vive, en la casa del papá vive un policía de estos que es Perón. No digo más porque sé muchas cosas, señor. Por favor, que se tome un poco de disciplina a los mismos miembros de la policía, pues. Y no como, pues. Muy bien, amigo. A usted, el señor subcomandante de la zona está tomando nota. Está tomando nota y tenga la plena seguridad que habrá respuestas. Buenos días, 725-400, lo escuchamos. Adelante. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Al mayor, por favor, nos podría explicar qué pasa en el UPC del parque infantil. Que hay días en que están hasta las 12 de la noche, otros días ya no van. Otros días los equipos médicos se quedan por aquí, pues se van. ¿Qué pasa? Nosotros como barrio ayudamos o colaboramos para que habiliten nuevamente el UPC pequeño que está en el parque, porque es una zona crítica, una zona roja donde van malantros, los bandidos, la rodilla, para visitar los crímenes que se dan de pronto el ojo. Eso no, si queremos saber qué pasa en el UPC porque no funciona constantemente. Muy bien. Y una recomendación, por favor, si se pueden prohibir a las personas que se han solicitado los celulares, o no puede ser que con las calles, en vez de estar visitando, de los intendentes, el chat, el whatsapp, el YouTube, etcétera. Gracias. Muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, usted está tomando nota mayor. ¿Quiere responder o le sigo o avanzo con mensajes también para que los vaya escuchando? Sería importante en este caso, Freddy, poder indicar a la ciudadanía que justamente es importante tener este acercamiento con la policía. Sí, siempre es importante tener este acercamiento y sí me gustaría conversar con los dos caballeros que muy amablemente dieron sus inquietudes, si es que en algún momento ellos han podido conversar con algún servidor policial, si es que han podido dar estas alertas directamente a algún servidor policial para que se pueda dinamizar, para poder justamente tratar el tema de manera directa y obviamente el servidor policial que haya tomado contacto poder elevar a conocimiento de algún superior, para poder, si es que no está en su capacidad o no está justamente él para poder tomar las decisiones correspondientes o las acciones pertinentes, dar a conocer a la superioridad. Sin embargo, a todo esto, muchas gracias por las alertas que se están realizando, se ha tomado nota importante en este caso. Sólo que mayor, le hago notar una cosa, yo me acabo de ganar un café, porque le dije lo del eco, lo están diciendo, todo el mundo le dice, sabe lo que va a tocar mayor, así creanmelo, y lo vamos a tener que hacer. Nada de llamar al eco, sino irnos directamente a la comandancia de la policía y hablar con algún oficial de la policía y darle la denuncia. Si le vea lo que está pasando en la banda, vea lo que está pasando en el parque infantil. Como ellos dicen, hemos llamado al eco 911 y eso no funciona. Es la verdad, el eco 911 no es operativo, no, no, no es adecuado. Entonces, ahí tiene usted la evidencia de que si hace una encuesta, todo el mundo le va a decir lo mismo. Este otro mensaje dice, por favor, ayuden a controlar la venta de droga en los colegios. Existen colegios de gran renombre en Loja, que son una bahía de venta de droga, marihuana. La labor de los padres de familia también debe ser clave para controlar eso, los temas. Y gracias a las reformas y leyes que dejaron en el Ministerio de Educación, Cultura, Estudiante, tiene todas las de ganar y los docentes les toca quedarse con los brazos cruzados. Saludos. ¿Hay algún operativo ahí? Solo después de esta llamada, aunque ya se nos agota el tiempo. Buenos días. Sí, buenos días. Aprovechar, aprovechar el momento que está ahí el comandante de la policía, pero nosotros el día domingo a la noche tuvimos un robo en mi domicilio con armas y todos los señores adentro de la casa, mi post-puestado, nosotros llegaron, se apuntan con armas, llamamos al E1-11 y llegó casi a la hora. ¿Dónde fue eso, amigo? Acá en el sector Miradores del Valle. ¿Cuándo fue? ¿El domingo? ¿El domingo qué pasó? El domingo, en horas de la noche. Sí. Entonces, más bien la pregunta mía es para ver qué acción nosotros podemos hacer. Nosotros ya pusimos claro la denuncia por lo que se suscitó en la casa. ¿Se llevan? Básicamente se llevan teléfonos. Usted sabe que de una u otra manera no sabe uno si poner la denuncia porque a lo mejor pueden tener especiales los señores, ¿no? Se dedican a esta actividad ilícita que es robo en los domicilios. Ya, muy bien. Muchas gracias. Mayor, respondo. Sí, viendo a las cuatro preguntas que se han realizado, yendo a la primera, importante que sepa la ciudadanía que siempre existe un oficial de control para las actividades policiales. Entonces, importante ahí, si es que sucede alguna situación con algún servidor policial, indicar que asista, en este caso, el ECO puede direccionar para que asista el oficial que se encuentra de control. En este caso, para que tome las acciones correctivas correspondientes para esta situación. Sí, me gustaría al señor de la banda, si es que puede por interno, darnos más información posterior para tomar datos y se puedan hacer las acciones pertinentes. Invítelo a la comandancia también, que pueda acercarse, le da un cafecito, eso sí, ahí que llegue, que le cuente todo. El hombre está cansado, se lo nota de ver tanto abuso. Vamos a esta última llamada. Solo esta última llamada, Mayor, permití. Ahí él le responde todo. Buenos días. Buenos días. Lo que pasa es que no hay ley. La policía está disfrazada de policía, pero los objetivos de ellos es jubilarse y salir como abogados. Tenemos cuartel en abogados. Esa es la plena. Gracias. Bueno, ya, es otro asunto. Mayor, respondan las anteriores, por favor. Ya. Ok, muchas gracias, inclusive al caballero que dio su última... No, perdón. Vamos a salir. Vamos a salir primero. Por el orden, por el orden. Del barrio La Manda sería importante, en este caso se conoce que, o bueno, para conocimiento de la ciudadanía, se cuenta con la unidad de asuntos internos, quienes justamente investigan conductas, o en este caso, inconductas policiales, y obviamente llegan a las sanciones correspondientes luego del proceso administrativo correspondiente. Entonces, importante indicarle al caballero, si es que existe alguna situación, como bien lo decía Freddy, acercarse a la Policía Nacional, al Comando Provincial, para poder asentar justamente esta denuncia, y que la unidad de asuntos internos pueda realizar las acciones investigativas y el proceso administrativo correspondiente. Importante eso, por favor, para el caballero de La Manda. Y para todos, y para todos los que ven policías que están incumpliendo su fusión, yo creo que debería haber este acercamiento con la policía directamente, directamente pasar un ratito por la policía y contarle a algún oficial lo que está ocurriendo, lo que ha visto con policías. Porque también pueden haber policías disfrazados, ¿no?, como se ve muchísimo. Ayer, no más creo que capturaban cantidad, hasta de trabajadores de la empresa eléctrica en algunas ciudades del país. Sí. Imagínese usted. Es decir, ya sabemos que el uniforme no identifica a la persona, pero bueno, en el caso de La Manda es concreto porque él los conoce, ¿no? Claro, así lo menciona el caballero. Justamente por eso es importante que la unidad de asuntos internos pueda realizar las investigaciones correspondientes y obviamente las sanciones administrativas de ser el caso que corresponda. Importante eso para el caballero del barrio La Manda, para que se pueda acercar, lo esperamos, de hecho, en el comando provincial. Usted mismo lo podría recibir, ¿no? Claro, así es. Ya que se hicieron amigos este rato, pues recibalo, ¿no? Y se lo puede direccionar para que justamente se hagan las sanciones correspondientes. Claro que sí, por favor, para que así estén los brazos. El mayor Maler Moreno, su comandante de la zona, y él lo va a recibir y le va a comentar en detalle lo que está pasando ahí. Sí, porque habló también de patrulleros que pasan ahí. Claro, y lo que se propone en este caso es justamente brindar el mejor servicio a la ciudadanía. Y si es que esto es una alerta frente al servicio, qué mejor que se puedan tomar los correctivos correspondientes de ser el caso que sea verdadera la situación que el caballero menciona. En la situación de la droga en los colegios es importante aquí, como mencionaba, es un trabajo en conjunto. Si es que se tiene la alerta, el conocimiento de que efectivamente sucede esto, con las autoridades del colegio se puede, y de hecho se debe realizar y poner a conocimiento tanto de la policía como de las autoridades para que se puedan hacer. ¿Se han hecho operativos en estos últimos meses, tiempos o no, en los colegios? Importante aquí es indicar que las acciones que se deben realizar justamente en los colegios, por ser un grupo prioritario, se lo tiene que hacer de una manera articulada con algunas instituciones. Sí, pero me da impresión que no se lo está haciendo. En este año tocaría consultar con la Jefatura de Antenarcóticos si es que los resultados que han obtenido… Se han programado. Sí, sí, es producto de justamente estas intervenciones. Importante, Freddy, aquí mencionar justamente lo que bien mencionabas, que existe gente que podría, y de hecho los últimos aprendidos que sucedieron el día lunes en la madrugada, obviamente tenían algunas vestimentas policiales y en este caso también armas de fuego que pretendían justamente utilizarlas para cometer acciones delictivas aquí en la ciudad de Loja. Sin embargo, frente a acciones y operativos policiales, se los pudo aprender el día lunes en la madrugada. Mayor, ahí, como hace pausa usted, yo también aprovecho y hago paréntesis. Un día lo dije aquí, ya sabe con el cariño inconmensurable que yo le tengo a esta institución, porque es la verdad, lo digo en privado o en público, es un enorme cariño. Y comentaba el otro día de ver, y eso ojalá que pase, sea en el ejército también, ¿no? Ver a un policía por la calle con fundas del mercado con su esposa, su niñita, y pasan por la calle sin armas, sin nada. Entonces, este tipo de comportamientos, yo entiendo que ya debe ser prohibido. Supe, me comentaba que antiguamente eso no se permitía, nunca, ¿no? El uniforme es dentro del cuartel y en los actos donde van a activar los operativos, donde están los policías de servicio. Pero una vez que terminó su servicio, debe dejar, pues, el uniforme y debe salir de civil. Usted ve por todo lado policías, andan en motos por ahí, pero motos particulares que van a su casa con uniforme. Entonces, es todo un desbarajuste. Entonces, por eso es también un desorden. El policía debe estar uniformado oficialmente, es decir, institucionalmente, legalmente. Una vez que termina su servicio, se convierte en un civil, él debe salir de civil. Debe salir de civil. Pero ya le dije, lo otro día me llamaba la atención verlo así. Es decir, cualquier persona los secuestra, les hacen horrores, les roban un uniforme, les quitan. ¿Por qué están dando papaya, se exponen? Yo pienso que en el ejército también es un poco parecido. Ya no hay esa disciplina, esa rigurosidad, ese temor de cumplir con el deber. Policía, policía, bien armado porque está cumpliendo un servicio. Una vez que lo dejó, pues, un civil afuera, obviamente, sin perder todo su rango que tiene, y el respeto que tiene, pero es un civil. Él sabrá cómo se expone afuera, ¿no?, de civil. Ojalá que pueda acoger, señor subcomandante, esta pequeña observación que a mí me preocupa de ver tanto policía y militar en motos particulares, con mochila atrás, alobro, con una indisciplina bárbara, cosa que uno se queda loco. Entonces, por eso que la gente… Así que cualquier balantro se viste con uniforme de policía o de militar, a nadie le llama la atención porque siempre se los ve por ahí en todo lado. Disculpará, ¿no?, disculpará la observación si estoy haciendo un comentario rocambolesco en cuanto a la disciplina policial o militar. Antes, gracias por el gran cariño que manifiestas, Freddy, hacia la institución. Y de hecho, todas las acciones que se puedan realizar en mejora, no solamente de la policía, porque si bien es cierto, se lo hace con proyección a la policía, pero al final resulta en una satisfacción general que se va a ver visualizada en la satisfacción ciudadana. Obviamente, hay que recordar aquí también, Freddy, que se puede trasladar del trabajo hacia el domicilio. Obviamente, deben salir uniformadas. Eso sí, hay que tomarlo en consideración, Freddy. Yo no sé. Yo no sé, para eso tienen, todo el mundo llega, se desviste, se cambia y se van. Hasta luego, hermano, es cualquier ciudadano civil, pero tiene que guardar el respeto. Obviamente. Hasta que llegue a su casa, ese hombre recorre todo, va por todas las calles exponiéndose ahí con su uniforme, sin armas, un hombre inerme, ¿no? Entonces, presa fácil. Es que estamos en tiempos difíciles, además. Estamos en tiempos difíciles. Pero nada más una observación. Una última pregunta, Mayor. Claro. ¿Están trabajando con el Ejército o no? ¿Ellos ya se retiraron o...? Este, Freddy, es importante lo que mencionas. Las acciones articuladas con Ejército se lo puede evidenciar directamente en los centros de privación de libertad, no solamente aquí en Loja, sino a nivel nacional. O sea, solo ahí están concentradas. Son actividades que están de manera permanente realizadas. Pero no están patrullando calles. Esa es la pregunta. Bueno, la pregunta inicial era si es que se están haciendo acciones en conjunto con Ejército. Y no son solamente con Ejército, Freddy. Son con varias instituciones. La ciudadanía, obviamente, se la puede evidenciar, visualizar. Es quienes ven el trabajo en calle directamente. Sí, posiblemente ellos, o en este caso, se tiene la percepción. Y obviamente ya se puede visualizar justamente el trabajo que se está desarrollando. Sin embargo, la policía se viene articulando no solamente con las instituciones como es el Ejército, sino con varias instituciones, como es el Consejo de Seguridad Ciudadana, como es Intendencia, Comisaría de Policía Nacional. Y frente a ellos, tienen trabajos permanentes que día a día se los puede evidenciar con clausura de locales, de comiso de artefactos. Y en ese caso, se dinamizan las actividades con varias instituciones. Gracias.